El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA sobre los privados en libertad en Nicaragua demandó esta semana al gobierno la liberación de los 109 presos políticos que están en las cárceles por participar o apoyar la protesta cívica que estalló en abril 2018. Para algunos de los detenidos como Michael Arce, esta será la tercera Navidad que pasa en la cárcel desde 2018, mientras sus familiares están demandando una Navidad sin presos políticos. Los abogados John Arqui Martínez y Julio Montenegro son los defensores de 22 y 28 reos de conciencia respectivamente, ante un sistema judicial que está coludido con el gobierno en la violación de las normas del debido proceso. Ellos consideran que la liberación de los presos solo se puede lograr con la presión cívica de todos, de la sociedad civil, de las iglesias, de los empresarios, de los estudiantes y de la presión internacional. Veamos lo que dijeron en la siguiente entrevista. Julio John Arqui, gracias por estar en esta entrevista. Nos interesa conocer de primera mano la situación de más de 100 presos políticos que se encuentran en la cárcel. El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los Privados en Libertad en Nicaragua asegura que la mayoría de los 100 presos políticos se les ha imputado delitos comunes. En el caso de tus defendidos, John Arqui, ¿cuáles son los delitos que les imputan? Los delitos son un cóctel. Es decir, que ahora estamos viendo delitos como narcotráfico, crimen organizado, que lo vimos en el 2018, pero ahora está de una manera más perfeccionada, por así decirlo, porque están imputándole drogas, están imputándole armas, armas de fuego, que son solo de utilización del ejército de Nicaragua. Evidentemente, hubo en su momento también delitos sexuales, pero sí están correlacionados más con el hecho de las armas y las amenazas de muerte. ¿Cuántos acusados están bajo tu defensa en este momento? Actualmente, como soy asesora del Comité de Madres de Presos y Presas Políticos, le doy seguimiento a más de 62 presos políticos actuales en cárceles y 22 bajo mi defensa. Evidentemente, todos son inocentes y que se le imputan delitos inventados. Cuando dices delitos inventados, ¿a qué recurre la fiscalía o los jueces para condenarlos o para atribuirles esos delitos o esos hechos que ustedes o su familia sostienen que no han cometido? Evidentemente hay una triangulación. Toda acusación primero tiene un trabajo anterior y este trabajo lo hace la Policía Nacional, que no es un trabajo honesto ni un trabajo imparcial, sino que más bien es un trabajo amañado, donde las cadenas de custodia en los diferentes juicios son violentadas, donde en los juicios llegan testigos que nunca estuvieron en el lugar de los hechos, donde hay evidencia que jamás se le encontraron a los presos y presas políticos, en este caso a los usuarios en los cuales yo atiendo. Y es evidente que todo comienza con la Policía Nacional, luego la falta de objetividad del Ministerio Público y culmina con la última etapa de la represión en todos los casos de presos y presas políticos, que es el Poder Judicial, que es el que le da el sello de condena y es quien los tiene en el sistema penitenciario nacional. El informe de la Comisión Interamericana, de hecho, cita a los abogados defensores como fuente para certificar este proceso de colusión de las autoridades judiciales y de la fabricación y el montaje de pruebas. Ustedes estuvieron hoy, por ejemplo, en una audiencia. ¿Qué ocurre en una audiencia cuando representan a los defendidos? Un tanto complicado. Es muy difícil ejercer una defensa con las situaciones de limitaciones que tenemos por parte de las autoridades, porque una de las situaciones que siempre se genera es que nos revisan el bolso desde el portón principal, nos revisan después el bolso nuevamente previo a entrar a los juzgados. De hecho, he tenido problemas por este lápiz mecánico, como en tres o cuatro ocasiones me han tocado, me han bolseado, creyendo que este es un micrófono. Entonces, le digo, no, no es una mina antitanque. Entonces, en algunos casos ha generado su gracia, pero pienso yo que hay un irrespeto y un manuseo increíble. Entonces, aparte de eso, la situación que se ha generado hoy, por ejemplo, es de que las comunicaciones, se ofrecieron testigos por parte del Ministerio Público y hoy que se iban a evacuar, no sabíamos nosotros, fue a través de una videoconferencia, donde no sabemos si se están comunicando entre sí los testigos, donde no sabemos si de repente hay algo, un teleprompter o algo parecido, donde ellos estén comunicando esas ideas. O sea, aparte de que no se imputa nada, pero el problema es la manera en que se está procediendo con estos elementos. ¿Quién es el acusado y qué delito le imputa? Cristian David Meneses Machado y Jader González, Jader González, que representa a Yonarkis, y en este caso, pues, ellos fueron detenidos en lo que es la frontera con Costa Rica. Pero, ¿qué acontece? Hay una situación, cuando ellos los detienen, ese mismo día me mandan fotografías a mí, pongo una denuncia pública a través de Twitter, y aparecen que son detenidos por el ejército. Les ocupan unas mochilas, tienden lo que iba dentro de las mochilas y lo que vi era ropa. Pero después, a los días, aproximadamente nueve o diez días después, aparece que hay una exhibición que hace la Dirección de Auxilio Judicial, y aparecen un AK para cada uno, cinco paquetes de cocaína para cada uno, entre otras situaciones, pertrechos, balas de AK, entre otras situaciones. Entonces, esto efectivamente es una irregularidad, usualmente, como se había planteado, casi siempre son ahora delitos de droga, tráfico de armas, uso de armas restringidas, robo agravado y asesinato agravado, que es el caso presente. Hoy ha habido una situación donde incluso yo traté de objetar las preguntas del Ministerio Fiscal, porque decía, ¿qué aconteció el día tal a tal hora? Prácticamente le está poniendo al testigo, en su boca, la respuesta. Yo objeté en base del 307, que dice que las preguntas sugestivas o inductivas no se pueden hacer, y la jueza simplemente no hacía caso. Entonces, yo estuve, va de hablar y hablar y hablar, y eso no bastó decirle. Hubo un momento en que tuvimos que hacer más bien uso del derecho e incidentar de nulidad. ¿Tuviste la oportunidad de preguntar, o tuviste la oportunidad de intervenir en el proceso? El proceso del día de hoy en contra de Jader González fue una situación bastante engorrosa, porque la falta de ética del órgano judicial en la investidura de un juez es de no tan solo impartir justicia, sino de crear una armonía entre la defensa, el Ministerio Público y todas las personas que estamos involucradas con el juicio. Sin embargo, a mí no se me permitió hablar. Yo protesté, yo incidenté de nulidad el hecho de que hubieran, valga la redundancia, nulidades con los testigos. Sin embargo, la juez Nancy Aguirre, de una manera inquisidora y con falta de ética, me ignoró y no me permitió la palabra. Es obvio lenta el derecho a la defensa, dejen indefensión a Jader González, y es una prueba más del maltrato que también nosotros los defensores de derechos humanos nos sufrimos en manos de empleados del Poder Judicial. Entre los acusados que ustedes están defendiendo, hay personas que estuvieron antes en la cárcel y han sido detenidos nuevamente. ¿Hay alguno acaso que regresó del exilio a Nicaragua y fue detenido, Julio? Bueno, de hecho ya se han dado esas circunstancias y nosotros hemos tenido conocimiento de ello a través de lo que son denuncias. A nivel de representación de procesos, pues no hemos tenido así alguna persona que haya sido detenida después de haber sido amnistiado o dándosele una medida distinta, porque muchos de ellos, a pesar de que era medida distinta, casa por cárcel, convivencia familiar, terminaron por irse por veredas fuera del país. Pero sí, muchos de los que estaban en el exilio han sido detenidos. El caso de Denis Chavarría, que tiene un hombro izquierdo deslocado desde marzo, el momento que fue detenido, Steven, conocido como Cero, entre otras personas, y el último caso es Julio César Pineda Izaguirre, un muchacho que tiene nacionalidad tica, ticonica, y que él fue detenido supuestamente bajo la imputación de crimen organizado y tráfico de drogas. Sin embargo, en este caso, son cinco los detenidos, a él no se le ocupó drogas, a él no se le ocupó armas, y sin embargo, pues está como coautor dentro de este supuesto delito. Lo que no significa que las otras personas que también están siendo imputadas sean veras, porque hay muchas circunstancias que indican de que son casos ficticios. ¿Qué verdad es que hay casos de acusados que han estado varias veces en la cárcel? Sí, tenemos. Yo en particular tengo el caso de Richard Saavedra Sedeño, quien fue beneficiado con la ley de amnistía en el año 2019 y recapturado en el mismo 2019 en agosto. Actualmente está preso, es preso político del régimen, al igual que Carlos Bonilla, que se exilió una vez que fue liberado en junio de 2019, se exilió en Costa Rica, retornó a Nicaragua por una enfermedad de su hija y actualmente está en máxima seguridad. Jader González, un exiliado que estuvo procesado en el 2018, sin embargo, él logró huir hacia Costa Rica y al retornar ahorita en el 2020 no se respestó el beneficio de la ley de amnistía y fue procesado ahora por tráfico de drogas. Hay uno de los detenidos que está bajo tu defensa, justo Emilio Rodríguez López, de la isla de Ometepe. Entiendo que en este momento está en el hospital. ¿Cuál es su situación? Actualmente, Justo Emilio Rodríguez López es un privado de libertad condenado a tres años por el Poder Judicial sin ningún beneficio. ¿Por qué lo condenan? Él lo condenan por obstrucción de funciones. Evidentemente es un delito menor que requiere una libertad condicionada, no requiere de cárcel, sin embargo, él tiene derecho al beneficio de una suspensión condicional de la pena, a la cual, como su abogada, lo es solicitado, sin embargo, el Poder Judicial no le ha dado el aval, no ha dado lugar y va en contraposición con lo que pasó con el asesino del joven de Esteli, que evidentemente comprueba fehaciente de que había realizado ese acto tan abominable y fue beneficiado. Don Justo actualmente está muy mal de salud, tanto así que le dio derrame cerebral, las repercusiones están, él no va a poder caminar, está postrado en una cama en el Enin Fonseca y obviamente la situación de él me preocupa, pues porque a pesar de las solicitudes que se le han hecho al órgano judicial, no ha respetado ninguno de los parámetros del derecho a la salud, menos la integridad física, porque dentro de sala hay cinco oficiales de policía que están resguardando a una persona que no puede ni siquiera caminar. Él ha expresado que hay torturas psicológicas, que no quiere ver a los oficiales dentro de la sala y es evidente que el Ministerio de Gobernación ha incrementado más bien el sistema de cuidados hacia Don Justo Emilio. El informe de la Comisión Interamericana también habla de las condiciones carcelarias y documentan en base a más de 260 testimonios de personas que estuvieron presos situaciones de maltrato, tratos crueles y también de violencia sexual contra mujeres. ¿Esas situaciones se mantienen al día de hoy? ¿Es posible investigar, como dice la Comisión Interamericana, quiénes son los responsables de esos abusos? De hecho, hay una situación de obstaculización y de impedimento de que los organismos de derechos humanos realicen su labor. Y yo, de manera personal, al momento en que visité lo que fue el Centro Penitenciario de Varones y el Centro Penal de Mujeres en compañía de algunos miembros de la CIT. Nosotros acompañamos dentro de esos procesos. No se nos permitió el ingreso. Es más, la última ocasión llegamos a eso de las seis y media de la tarde. Lo que hicieron fueron apagar las luces que estaban en la entradita allí estuvimos más de una hora. Estábamos pidiendo hablar con alguien y simple y sencillamente dijeron que hasta el día siguiente se nos iba a atender. Hubo una falta de voluntad, no ha habido posibilidad de ingresar a los centros penales, incluso la simple petición de podernos entrevistar con nuestros representados ha sido imposible. En un caso reciente, estamos hablando del mismo Cristian David Menezes Machado, hubo una solicitud de entrevistarnos con él en el sistema penitenciario, hubo una negativa de la juez Karen Chavarría, del juez Distrito Penal de Audiencia, juzgado noveno, y de eso se apeló. Y el Tribunal de Apelaciones confirmó eso, cuando el artículo 33 y 34 de la Constitución Política permite, entre otras cosas, que yo me pueda entrevistar libremente con mi representado. Entre estos más de 100 presos políticos, hay por lo menos 10 que permanecerán, si no son liberados, su tercera Navidad en la cárcel, entre ellos Michael Arce. ¿Cuál es su situación? ¿Vos lo defendiste en algún momento? Michael Arce fue procesado junto con Julio Arce. Julio Arce salió beneficiado y fue liberado en su momento. Actualmente Michael Arce fue declarado culpable. ¿De qué lo acusan? Lo acusaban de haber agredido a oficiales de policía en el mes de diciembre. Sí es uno de los más antiguos dentro del sistema penitenciario nacional de Tipitapa, pero como Michael Arce también hay otros privados de libertad que van a pasar su tercera Navidad dentro del penal. También hay por lo menos dentro de este grupo numeroso cuatro mujeres presas, entre ellas una de sus defendidas. Así es, María Esperanza Sánchez, ella se vino desde Matagalpa huyendo porque en su casa le habían puesto la palabra plomo, aparte de que hay un asedio permanente por civiles armados de acuerdo a las denuncias. Se vino a Managua y un 26 de enero si no mal recuerdo ella fue detenida a eso de las seis de la tarde en su casa de seguridad mientras que en Matagalpa era detenido Víctor Sosa Herrera cerca del parque Morazán frente a la catedral en la ciudad de Matagalpa. Sin embargo de acuerdo a la acusación fiscal ellos son detenidos en el kilómetro 12.2 carretera Masaya supuestamente tranquilamente caminando y traficando drogas. Una patrulla eventualmente los encuentra de manera fortuita ellos van cubriendo las espaldas de las dos personas que van caminando pero a la hora que comenzaron las preguntas ellos no saben de qué manera iban vestidos ellos no saben si el que iba a la orilla de la calle era María Esperanza o era el varón entre otras situaciones que se generaron pero aún así fueron condenados a 10 años por tráfico de drogas y a 500 días multa ese caso ya pasó por apelación incluso no hubo audiencia el tribunal dijo que con la contestación del Ministerio Público pasaba para sentencia ya se nos informó de que había sido confirmada y actualmente pues está como otros 18 casos el recurrido de casación en las últimas 12 semanas ha habido una gran cantidad de casos donde el tribunal iba a ser yo de confirmaciones el tribunal de apelaciones en su sala 1 y sala 2 han confirmado la sentencia en los últimos meses ha habido mucha preocupación por el impacto de la pandemia en el sistema carcelario algunos reos se declararon en huelga de hambre la información es bastante escasa y bastante confusa ¿qué conocimiento tienen ustedes sobre la situación en el penal? el COVID-19 hizo en el penal lo que nosotros habíamos predestinado el COVID-19 se prolongó de una manera extraordinaria en las diferentes galerías actualmente hay más de 40 reos que están dentro del sistema penitencial en los diferentes 7 centros de detención del país con medidas cautelares debido a esa contaminación de COVID-19 con respecto a la huelga en su momento hubo una apertura de huelga que fue tratada de impedirla funcionarios del sistema penitenciario con amenazas inclusive en dos de los privados de libertad fueron trasladados de sus respectivas galerías a máxima seguridad y son amenazados inclusive amenazados de muerte sin embargo han habido protestas de huelga de hambre de manera escalonada en diferentes galerías actualmente de los defendidos que están bajo bajo mi que estoy defendiendo perdón no hay ninguno que está sometido a huelga de hambre si hubieron en su momento de ellos que se sumaron a huelga de hambre pero a medida que van pasando los días pues ellos han declinado por las amenazas que han hecho los custodios del sistema penitenciario nacional El informe de la Comisión Interamericana tiene 27 recomendaciones para el Estado y la primera es demandar que sean puestos en libertad 109 presos políticos ¿Qué expectativa tienen ustedes de que ese tipo de recomendaciones sea atendida por el Estado o por la sociedad nicaragüense y la comunidad internacional para presionar de que sean liberados? Yo pienso que ahí hay un papel primordial y fundamental que debe realizar la misma sociedad nicaragüense los organismos de derechos humanos tanto nacionales como internacionales y de alguna manera pues yo diría los países amigos que quieren una Nicaragua donde no hayan conflictos donde las situaciones se resuelvan por la vía pacífica en vista que hasta el momento hemos visto nosotros que con 109 presos políticos hemos tenido aproximadamente unas 22 mil escarcelaciones de diferentes personas por diversos delitos que incluso se desconoce si son gravosos pero de eso no hemos visto presos políticos salvo por algunas situaciones que de repente nosotros dentro de nuestro actuar los casos son tan irrisorios tan poco fundamentados que hemos logrado pues obtener alguna no culpabilidad o de repente pues alguna negociación en caso de mediación cuando los casos son de índole menor tal como aconteció pues en un caso de Masaya incluso pasó un tanto desapercibido pues porque las familiares pues estaban un poco con temores de mencionar el nombre de su hijo dentro de estos procesos lo cierto es que tener esperanza y pensar que de repente haya alguna disposición gubernamental para escarcelarlo pues está un poco difícil yo pienso que eso tiene que ser con el concierto de muchos nicaragüenses porque hay una situación que han demandado los presos políticos y es que de los políticos dejen de politiquiar y que pidan la libertad de ellos y que también de alguna manera pues miren de cara al futuro por un proceso democrático de nicaragua vos obtuviste una declaración de no culpabilidad para Kevin Monzón ese es un caso excepcional o puede abrir una ventana dentro del sistema de justicia los casos excepcionales en el poder judicial se dan desde el 2018 pero eso no ha impedido ni es una pauta para decir que el poder judicial no va a seguir haciéndolo o que va o que nos va a demostrar a nosotros que está cambiando en el 2018 yo defendí a Guillermo Sobalbarro quien fue injustamente acusado por Valle Valle el comisionado Valle Valle sin embargo permaneció en cárcel hasta que les dio la gana entonces actualmente aún así tenga la la sentencia de Kevin Monzón él no está del todo liberado porque estamos sujetas a una apelación del ministerio público el poder judicial a medida que van pasando los días nos ha demostrado que no tiene ninguna voluntad igual pues que la voluntad política impera más que todo en el poder ejecutivo y todo todo lo que se hace en el poder judicial es por mandato del poder ejecutivo de hecho el informe de la comisión interamericana ratifica eso que hemos vivido los nicaragüenses dicen en Nicaragua no hay separación de poderes el poder judicial está coludido con las órdenes políticas del ejecutivo si es este el caso ¿qué espacio hay para avanzar en lo que es esta demanda de liberación de los presos políticos? bueno el espacio que habrá para la liberación creo que es la unidad de todos los espacios políticos y de la sociedad civil porque obviamente la comunidad internacional es un arma fundamental para que nosotros podamos documentar las violaciones de derechos humanos pero si no hay voluntad política dentro del país si no hay una presión hacia el régimen que dejen libertad a los presos políticos si todos los sectores no logran tener una misma voz de liberación si no hay una si no hay una si no van encaminados y no hay una distracción por ejemplo la prioridad ahora mismo debe de ser la liberación de los presos y presas políticas y nosotros estamos viendo que hay una distracción con diferentes sectores en cuanto a las elecciones entonces para nosotros los defensores de derechos humanos la prioridad es el restablecimiento de los derechos y garantías del pueblo de Nicaragua evidentemente no es que no estemos de acuerdo con elecciones sino que si no hay restablecimiento de los derechos humanos dentro del país nada de lo que se haga es legítimo Hablaban de los políticos que esperan ustedes de otros sectores de la sociedad civil de las iglesias de la iglesia católica la iglesia evangélica del sector empresarial de otros sectores de hecho yo pienso que la iglesia católica y quizá lo digo porque fue mi casa en algún momento pues que yo estaba aspirando a mi vida religiosa pienso que la iglesia católica ha dado ejemplo de valentía a pesar pues de todo lo que ha pasado de sacerdotes agredidos de irrespeto en los templos daño de imagen e incluso lo último fue lo increíble fue la sangre de Cristo la quema que se dio ahí de la imagen entre otras situaciones que se han generado pues hablando de los sacerdotes y utilizándose a veces la imagen de la iglesia católica para otros yo pienso que la iglesia católica tiene un papel fundamental yo haría un llamado pues a la máxima autoridad al cardenal Leopoldo Brenes para que él en conjunto pues con otros sectores de la sociedad que sea de carácter unificado expresiones políticas expresiones juveniles expresiones de la sociedad civil que todos mancomunados en un solo esfuerzo pues soliciten esa libertad de los presos políticos y también pues creo que Nicaragua tiene derecho a un proceso de justicia de paz y libertad para muchos esta es la tercera navidad en la cárcel muchas familias están en vilo en esta situación y otros preguntan bueno el país está aceptando como normal la presencia de más de 100 personas en la cárcel por haber participado por haber apoyado la protesta cívica en la que centenares de miles de personas participaron en 2018 fíjate que en cierto momento hay una falta de empatía pero creo que la falta de empatía se debe a que la persona no se interesa por conocer más de que quién es la persona que está detenida en los diferentes centros de detención del país obviamente el preso político tiene una vida tiene una historia no son delincuentes y creo que es bueno visualizar nosotros lo hemos hecho en diferentes etapas en cuanto que tenemos médicos tenemos gente muy importante para la sociedad hay un apicultor hay campesinos que se dedicaban a cosechar hay un sinnúmero de ciudadanos que al insertarse a la sociedad aportan muchísimo y sin embargo el pueblo de Nicaragua en su momento ha volcado la solidaridad no podemos decir ahora mismo que no ha habido respaldo si ha habido respaldo de parte de la sociedad nicaragüense en su momento que no es todo el tiempo porque siempre hay algo que como lo decía anteriormente hay una distracción en el pueblo y esa distracción puede ser en algún momento la política y todo tiene que venir relacionado si los políticos si la sociedad civil si el empresario no se unen a la misma voz de nosotros los defensores en cuanto a la reivindicación de los derechos y garantía la liberación de los presos políticos aquí esto no va a avanzar eso es lo que dicen los abogados Julio Montenegro y Yonarki Martínez exhortando a todos los ciudadanos a sumarse al reclamo por la liberación de los presos políticos en estos días de diciembre y para rechazar la normalización de la violencia estatal y demandar la suspensión del estado policial de la violenciaznador a todos los ciudadanos de la violencia de la violencia y que se … Gracias por ver el video.